Liga Deportiva Lajuelense regresó esta mañana al país tras perder su compromiso ante el San Miguelito de Panamá 1x0. Los rojinegros aún no entienden cómo cayeron ante los canaleros y reconocen que ahora su panorama en la CONCACAF es más complicado, por lo que deberán vencer a la América de México el próximo jueves en suelo nacional. Pero antes de eso, los dirigidos por Oscar Ramírez deberán enfrentarse este domingo al Punta Arenas FC en la Pérdida del Pacífico, juego que usted podrá disfrutar en vivo por la pantalla de Teletik. Es difícil porque nos da un poco más de menos posibilidades en cuanto a lo que es la CONCACAF. Acá estamos obligados a ganar los dos y ir a hacer lo mismo allá contra el América.